Música Lanzarote en general y San Bartolomé en especial viven con dolor el primer día tras el fallecimiento del alcalde Alexis Tejera. Tanto la clase política de la isla al completo como los vecinos de San Bartolomé nos ofrecen su opinión sobre Alexis Tejera. Red eléctrica comienza los trabajos del nuevo tendido submarino que unirán Lanzarote y Fuerteventura. Ingenieros y astronautas de la ESA y de la NASA estudian en Lanzarote las similitudes de la isla con planetas como Marte o satélites como la Luna. Lanzarote entera pero especialmente San Bartolomé mostraba hoy un estado de vacío, un estado de shock ante la pérdida de Alexis Tejera, un joven pero maduro político que se convertía hace dos años en alcalde de esta localidad con una contundente mayoría absoluta. Hemos rebuscado en nuestra hemeroteca y hemos encontrado su primera aparición televisiva en el programa Factor Común que dirigía Tomás López y donde se abordaban temas de actualidad como en este caso el turismo. Yo evidentemente el modelo no puede cambiarse de manera drástica e inmediata, es decir, bueno, tiene que ser de manera progresiva. El sector del turismo tiene un peso fundamental en la economía de la isla, de Canarias y de, bueno, muchísimas partes de España, comunidades autónomas. Por lo tanto habría que hacer una reflexión profunda entre la sociedad, qué es lo que quiere y el grupo empresarial que lleva todo este tipo de instalaciones hoteleras. Fueron numerosas sus participaciones en la entrevista del día, donde siempre dio la cara, protegiendo en un principio como concejal a su máxima valedora, Dolores Corujo, y luego al frente de la alcaldía. Sin embargo, se agradecía su aparición en programas alternativos como este de Plano Contra Plano, donde no mostró problemas para hablar sobre cine y sus películas favoritas. Muchas gracias por la invitación y gracias por no hablar de política, ¿no? Sí, verdad que se agradece, ¿no? De hecho, viene uno aquí completamente relajado, distendido y a hablar de algo que a mí por lo menos me apasiona y que rompe la rutina de lo que es la relación con los medios que tengo. Su última intervención en el plató de Lancelot Televisión fue el 28 de julio de este año, cuando acudía a Café de Periodistas todavía en formato COVID y donde ya empezaba a mostrar algunos efectos de la enfermedad que le acabaría quitando la vida. Hombre, démonos cuenta de que el último año ha sido un año marcado por la pandemia, como posiblemente te habrán dicho todos los alcaldes y alcaldesas de esta isla. Un año complicado donde hemos tenido que tomar decisiones bajo la incertidumbre de todo lo que nos venía encima, tomando decisiones complicadas en materia de prohibiciones, que es lo que menos gusta a la población, pero necesarias para controlar toda esta pandemia. Lancelot Televisión, al igual que toda la isla, quiere rendir un pequeño homenaje a un gran alcalde y mejor persona, sin olvidar el pésame a su mujer, hijos, familiares y seres queridos. Nos despedimos con este homenaje que sus compañeros del PSOE en San Bartolomé colgaban ayer en las redes sociales. Música Si tuviera que definir a Alexis ahora como mi alcalde, Así lo vamos a recordar siempre mi alcalde, un líder, un ideólogo, visionario, una persona tan excepcional, lo definiría como una persona romántica, con ideas que van más allá del día a día, con una gran visión de este pueblo de San Bartolomé. Con estas bonitas palabras recuerdan a Alexis Tejera, que a los 39 años de edad se despedía de su querido pueblo de San Bartolomé, al cual tanto defendió. La capilla ardiente de Alexis Tejera, instalada aquí en el Teatro Municipal, no ha parado de recibir gente en las últimas horas. Y todos coinciden en lo mismo, que Alexis, además de ser un gran político, un gran alcalde, sobre todo, era una buena persona. Estaba viviendo con mucho dolor, porque al final no solamente era un hombre del mundo de la política, que tendría que ser política, claro está, sino que era una persona con muchos valores conscientivos, una persona con mucha calidad humana, una persona muy cercana, a la cual todos nos podíamos acercar en cualquier momento. Y siempre estaba ahí, una persona buscando viabilidad a todo, una persona muy resolutiva. Yo lo veía en la calle y buenos días, y si había algún problema que le comunicaras era muy atento. Aparte de ser nuestro alcalde, es que ya parece que era parte de nuestra familia, porque era más bien como amigo, porque una persona que se interesaba, aparte de los problemas del pueblo, escuchaba, eso sobre todo era lo más maravilloso que tenía, que escuchaba. Pero luego él se interesaba por tus problemas personales. Muchos de los vecinos lo recuerdan como un alcalde cercano que solucionaba problemas del día a día. Calderos de la basura están, por ejemplo, están con la tapa siempre abierta. Y él va y para el otro día ya están cerrados. El legado de Alexis Tejera será prolongado en el tiempo, por sus altas miras políticas y por su valor humano. Sin duda, este 15 de noviembre va a ser un día excepcional para recordar y para darte las gracias, Alexis. Muchísimas gracias. Me siento agradecida de haber trabajado a tu lado. Vamos a seguir manteniendo este municipio donde tú querías, de donde tú te mereces. Gracias. Para comprender la carrera política de Alexis Tejera es importante conocer sus inquietudes de juventud, en una época en la que apenas llegaba la mayoría de edad, pero que ya se interesaba por los temas de actualidad. Así lo recuerda Marcial Martín, que en el año 1999 era por aquel entonces el alcalde de San Bartolomé. Me preguntaba que qué era el socialismo. O sea, él tenía ya la idea de que su proyecto de vida político era el socialismo. Yo no sé si yo contribuí a que Alexis eligiera, en este caso, un proyecto político como el socialista, pero de cualquier forma, en cualquier otro proyecto, era una persona muy, muy querida, una persona con un proyecto, una persona que tenía una vitalidad como hombre. Y yo creo que sirvió a la gente en estos solo dos años que estuvo como alcalde y cuatro años anteriores como concejal, sirvió a la gente y la gente se lo ha reconocido. También sus compañeros del PSOE han querido sumarse al homenaje. Lamentablemente se ha ido una gran persona, un excelente alcalde y un buen amigo. Alexis Tejera tenía por delante un futuro muy, muy, muy prometedor. Era toda una realidad dentro de la política insular de Lanzarote y también de la Canaria, pero desgraciadamente la vida tiene estos palos. Una pérdida irreparable. El trabajo que realizó está ahí. Hay que seguir con el trabajo que se ha hecho durante muchísimo tiempo. Yo creo que un orgullo de haber estado a su lado. Alexis para la familia socialista era más que Alexis el político, era Alexis la persona, era noble, era humilde y esos valores que él tenía nos los transmitía a todos los que estaban alrededor. Yo como joven que soy para mí era un ejemplo y así se lo transmití en el último mensaje que le escribí. Incluso sus rivales políticos no pueden más que rendirse a todo lo bueno que aportó a la sociedad conejera Alexis Tejera. Era una persona encantadora, una persona con la cual yo tenía mucha relación porque éramos municipio colindante, por tanto sí que es verdad que teníamos una relación muy fluida, una persona trabajadora, un gran alcalde. Yo creo que ha sido una persona muy cariñosa con la que teníamos muy buena relación. Alexis solo se puede decir que era una persona comprometida, una persona muy responsable y que nos dio una lección de vida porque hasta cuando comunicó cuál era su enfermedad lo hizo con mucho coraje y valentía y sobre todo demostrándonos que hay que tirar para adelante, que las dificultades sean complicadas. Óscar Noda con cariño recuerda cómo ambos llegaron prácticamente de la mano a la primera línea de la política. Nuestra relación casi se inicia cuando ambos éramos las manos derechas de dos grandes alcaldesas y cuando teníamos que afrontar esa alcaldía occidental, pues intercambiábamos vivencias, experiencias, cómo resolvíamos una cosa, cómo hacíamos otra. Y ya después, cuando dimos ya el paso a ser los máximos representantes de San Bartolomé, por un lado, de Yaisa por otro, pues ahí ya también se incrementaron esa relación. Alexis Tejera ha dejado el listón muy alto para los suyos y también para los opositores en este juego de la política. Antonio Rocío, como primer teniente de alcalde de San Bartolomé, es el que asume de manera provisional la alcaldía del citado municipio hasta que se elija en pleno al nuevo y máximo regidor. Rocío será la persona que en el plazo de 10 días hábiles, que en este caso terminaría el sábado 27, deberá convocar el pleno para la elección del nuevo alcalde en sustitución del fallecido Alexis Tejera, según indica el ROF en su artículo 40.5. En este pleno serán candidatos todos aquellos que encabecen sus correspondientes listas y siendo elegido como alcalde aquel que obtenga la mayoría absoluta de los votos, nueve en el caso de San Bartolomé. En el supuesto de que nadie obtenga la mayoría absoluta, sería proclamado alcalde en ese pleno el candidato del partido de la lista más votada en las elecciones, que fue el Partido Socialista. Lo cierto es que, dado el gran equipo con el que se rodeó Alexis Tejera, señalan que cualquiera de ellos pudiera optar a convertirse en nuevo alcalde. Desde Antonio Rocío, el hombre con más ascendencia en el grupo municipal y secretario general del PSOE de San Bartolomé, pasando por Marlén Romero, Raúl de León, Isidro Pérez, María de los Dolores Fernández y el resto de los concejales. María de los Dolores Fernández es inicialmente la que sigue en la lista Alexis Tejera, pero puede renunciar a ser la candidata a la alcaldía si así lo decidiera el partido. El parque José Ramírez Cerda de Arrecif acogió ayer una concentración de residentes cubanos en la isla para reclamar que se instaure la democracia en este país caribeño, que en las últimas fechas ha tomado una deriva de mayor represión política. Los manifestantes hablaron de las penas de cárcel que se están imponiendo en Cuba, a quien no piensa como lo hace el régimen de Díaz-Canel. Los presos políticos que están en cárceles desde el pasado 15 de julio, señores, están cumpliendo, 600 y pico de personas están cumpliendo ya condenas de 15, de 20 años, solo por manifestar que lo que queremos es una democracia. Algunos de los concentrados destacaban ayer que la propia manifestación vivida en el parque Viejo de Arrecife sería imposible en la Cuba actual. Constituye esto, el hecho de estar aquí con agentes de la policía velando por la tranquilidad de esta actividad, lo que realmente en Cuba es imposible. Y esta situación, la de hoy, de este instante, aquí en Cuba, hubiera implicado que esos agentes de la policía estuvieran desenfundando su bastoncito, nos hubieran estado entrando a bastonazo y montándonos, no en un coche patrulla, porque ya no cabríamos, como lo hacen habitualmente, en un camión o en una guagua. Otros de los congregados hablaban de la experiencia personal de familiares que han tenido que salir de Cuba ante la represión. Un tío de aquí se fue a Cuba, y entonces allí tuvo tres niños, tres hijos, y tuvieron, ah, como yo es, y entonces tuvieron que irse ya hace ya un par de años, ya que se fueron uno a Miami y otro a Estados Unidos, y sin decir nada, pues si no, pasaba algo. Destacar que entre los presentes estaban altos cargos del Partido Popular de Lanzarote, como la alcaldesa Arrecife y presidenta del PP, Astrid Pérez, al igual que también se vio cierta representación de Vox. En estas imágenes grabadas en la mañana de este martes se puede ver el barco con el que Red Eléctrica ha iniciado el tendido del nuevo enlace submarino que unirán las islas de Lanzarote y Fuerteventura. La nueva interconexión, cuya puesta en servicio está prevista para el primer trimestre de 2022, está formada por un cable submarino tripolar de 132 kilovatios y tres cables unipolares en los tramos terrestres. El trazado incluye 14 kilómetros y medio submarinos con una profundidad máxima de 80 metros y dos tramos terrestres soterrados de 1 kilómetro 800.000 metros en Lanzarote y de 645 metros en Fuerteventura. El tendido está siendo realizado por el buque cablero Leonardo da Vinci, uno de los más modernos del mundo. Este es el momento en el que ingenieros y astronautas de la Agencia Espacial Europea y de la NASA explicaban en las inmediaciones del volcán del Cuervo las líneas maestras de Pangaea, un programa que permite que los profesionales del Organismo Espacial Europeo celebren sus sesiones teóricas y prácticas en Lanzarote. Las peculiaridades geológicas y biológicas de la isla y el buen estado del vulcanismo de origen basáltico permite a la ESA recrear situaciones semejantes a las que encontrarán los astronautas, ingenieros, geólogos y científicos en sus misiones en el espacio exterior y al mismo tiempo testear el equipo instrumental técnico que emplea en sus viajes espaciales. En su camino hacia la Luna y Marte, Pangaea 2021 incluye además el muestro de rocas y minerales secundarios asociados de colonias microbianas y el registro de datos ambientales. Más de pescado. Me gusta más la carne que el pescado. De carne, aunque yo soy de pescado, me encanta mucho el pescado, pero lo que veo a los conejeros les gusta más la carne que el pescado. Toda la vida será peor, pero la carne, el pescado también es pescado bueno, pescado sano, pero siempre lo conocemos nosotros el pescado, conocemos la carne. Verdura me gusta bastante, además es un buen complemento de cualquier comida. Sí, como bastante, mucha verdura y mucha fruta, eso sí, eso lo hago bien. Fruta, la que hay, cuando hay uvas, ahora que ya no hay uvas, peras, digo picones, fruta de leche. De nuestra, ¿no? Claro, de nuestra, sí. Más bien uva y plátano. La fruta que más a mí me llama es el plátano. Yo suelo desayunar con fruta y es el único momento del día que la como. Desayuno como exclusivamente fruta hasta mediodía. Plátano, canario, por supuesto, manzana, bueno, fruta de temporada, lo que toque, mandarina en invierno, pero fruta hasta mediodía y luego no la acompaño con las comidas. Esta televisión que vende en imágenes puede ser suya de una manera muy sencilla. Conforama sorteará desde hoy hasta el viernes 26 de noviembre una televisión de 55 pulgadas que cuenta con la más destacada tecnología. La televisión que vamos a sortear aquí en Conforama es de la marca TCL, tiene 55 pulgadas, 4K, Smart HDR, Dolby Audio, Android TV y Google. Es la última tecnología ahora mismo que tiene Google. En esa misma fecha que coincide con el Black Friday, el equipo de profesionales de Lancelot Medio se desplazará hasta las instalaciones de Conforama situadas en el polígono industrial de Playa Onda para realizar un programa radiofónico a partir de 12 de la mañana a través de Lancelot Radio en donde se le dará a conocer el ganador. Conforama ya se prepara para las navidades y qué mejor manera de celebrarlo que con esta televisión sorteada. Es muy fácil optar al premio. Solo tienen que dirigirse a www.lancelodigital.com y rellenar un simple formulario y automáticamente ya serían participantes activos en este sorteo. Informática Lanzarote. Todo para su oficina. Material de trabajo, mobiliario, ofimática, consumibles, impresoras, fotocopiadoras, purificadores de aire. Informática Lanzarote. Asesoramiento profesional para tu empresa. Infórmate en nuestras tiendas de Arrecife, Playa Blanca o Corralejo. Informática Lanzarote. Contigo, más. Para mañana viernes 17 de noviembre cielos cubiertos durante toda la jornada. Las temperaturas descienden ligeramente con máximas de 24 y mínimas de 16. El viento soplará del nordeste moderado durante todo el día con ráfagas de 20 km por hora. En el mar, componente norte fuerza 1 o 2 con olas de medio metro de altura. La pleamar será a las 005 y a las 12.16 y la bajamar será a las 6.06 y a las 18.24. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa. En la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife. Con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota. Contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18%. En el término energía, durante 12 meses queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Lanzarote en general y San Bartolomé en especial viven con dolor el primer día tras el fallecimiento del alcalde Alexis Tejera. Tanto la clase política de la isla al completo como los vecinos de San Bartolomé nos ofrecen su opinión sobre Alexis Tejera. Red eléctrica comienza los trabajos del nuevo tendido submarino que unirá Lanzarote y Fuerteventura. Ingenieros y astronautas de la ESA y de la NASA estudian en Lanzarote las similitudes de la isla con planetas como Marte o satélites como la Luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!